Noticias de último minuto sobre la visita de la seguridad nacional de Estados Unidos en Colombia. Por supuesto, medios internacionales definieron que esta reunión era una reunión sumamente importante, clave para los Estados Unidos y clave también incluso para Colombia. Aquí lo vamos a explicar. Hay, por supuesto, la búsqueda de una intermediación por parte de Colombia para que Nicolás Maduro vea que lo que más conviene es realizar elecciones transparentes y libres en Venezuela, sobre todo con garantías para la oposición. Se han reunido en el día de hoy el presidente Gustavo Petro con el asesor adjunto de seguridad nacional de Estados Unidos, Jonathan Feiner. Él es quien está encargado también de algunas cosas de Rusia, ha estado también algunas cosas de Ucrania y de todo eso. Bueno, este señor es un alto funcionario que está ya junto también con el asesor para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, Juan González. ¿Para qué? Para dialogar sobre la posibilidad de lo que haya en democracia, economía y seguridad. Ya sabe que hay un paquete que están presentándole a Petro que se trataría de muchas acciones que puede hacer los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Padrino López y otros nuevos actores del régimen chavista. Esto se llevó a cabo en la casa de Narillo y algunos dicen que es muy pronto para que Petro pueda decir algo. Todavía tiene que consultarlo y también tiene que ofrecérselo a Nicolás Maduro para que sepa exactamente lo que está sucediendo. Hay un grupo del régimen chavista que no quieren, no quieren que ni siquiera Nicolás Maduro reciba este tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque podría tratarse de indultos, concesiones legales, concesiones económicas también y una serie de cosas que todavía no deben salirse de esto. Recordamos que para bien o para mal, Colombia con Petro o sin Petro, ellos son un aliado de los Estados Unidos y él mismo, el mismo Petro, gracias a las leyes internacionales, él pudo ser candidato a presidente. Entonces, en Colombia. Y eso mismo es lo que le está pasando a María Corina Machado. Así que, lo que se sabe por ahora de este encuentro es de que habrían dado algunas especies de garantías que tienen que ver también con cuestiones como las sanciones, tienen que ver también con PDVSA. Recordemos que Petro quería, junto a su par, acá en Venezuela, Nicolás Maduro, realizar algunas especies de operaciones para que la gasolina fuera más barata también en Colombia. Algunos están preguntando que si vale la pena que si María Corina Machado podría o no ser la candidata o ser, como dicen, descartada o sacrificada simplemente porque Estados Unidos quisiera más con este tipo de relaciones con cualquier régimen en Venezuela por la gasolina. Bueno, ya eso, señores, por favor, no hay ni que decirlo. Bueno, algunos asesores comienzan a decir que no, que Estados Unidos tiene gasolina o petróleo, pues de 10 a 15 años, etc. Mire, el petróleo ha estado cada vez surtiéndose más. Se esperaba que hace unos 10 años atrás iba a haber una gran escasez, pues han habido cada vez más maneras de poder encontrar esto. Y aparte que ya la industria misma se está ya cambiando para un futuro utilizar otro tipo de energía. Pero había algunos temas de los que se estaban hablando que era que se quería negociar algo con PDVSA. Ahora, ya que Petro fue uno de los que ayudó a que le quitaran estas sanciones a Nicolás Maduro, a Venezuela, pues, pero a Nicolás Maduro específicamente, ahora ellos también saldrían perjudicados por lo que estaba prometiendo Gustavo Petro. Esto es intentar ahora mismo de que se puedan cumplir los acuerdos de Barbados, tal y como tendría que hacerlo cualquier persona, ¿verdad? De varón tienen que hacerlo, no solamente que esté firmado, etc. Pero, bueno, el pánico de Nicolás Maduro es mayor porque una nueva encuesta lo pone peor. Y Nicolás Maduro y Petro planearon explorar de manera conjunta los campos de gas y petróleo en Venezuela y esto se veía como que podría haber una integración energética de doble vía que podría favorecer a los dos países y que, por ejemplo, Ecopetrol se volviera socia de PDVSA en la explotación de campos de gas de Venezuela. Estos señores, no va para ningún lado y tampoco le va a funcionar entonces al presidente colombiano. Olvídense de cualquier tipo de energías que se traerán de Venezuela y no va a poder. Ellos querían hacer una transición energética acelerada, pero no va a funcionar. En este momento también se habla de lo que es la seguridad, el asunto de la migración también, lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Señores, si Nicolás Maduro no hace unas elecciones con garantía y esto significa elecciones con garantía es Nicolás Maduro con María Corina Machado. Si no es Maduro el que sea con María Corina Machado. Si eso no se hace entonces no van a haber elecciones. Lo que va a haber es una migración que va a perjudicar mucho más a los países de la región porque el asunto se va a poner peor entre sanciones que afectan al pueblo pero que al mismo Nicolás Maduro en realidad no le afectan tanto porque él tiene otro tipo de negocios y ahí es donde vamos a involucrar algunas de las evidencias que estarían secretos que se habrían llevado para que Gustavo Petro supiera cuáles son los cargos que hay. Señores, recordemos que esto la diplomacia es muy bonita pero a la hora de la hora hay que presionar. y cuando se dice presionar incluso se habla de amenazar. ¿Amenazar con qué? Con sacar de pronto algo que sepan de Petro sacar algo que sepan de más militares y de más personajes y más actores en Venezuela. Entonces lo que se cree que es muy importante esa reunión de hoy porque allí se pudo estar hablando también de muchas cosas que le pueden interesar a Petro recordemos que a Petro todavía le queda más años para esto ¿verdad? Hasta básicamente él empezó en el 2022 y ahora todavía sería hasta el 2026 así que ya se habían hecho varias reuniones y Petro todavía tiene bastantes años más para seguir frente a Colombia y por supuesto al final cada mandatario quiere dejar un buen legado y quieren entonces tratar de ver si su partido también continúa y esta no va a ser la excepción pero bueno Estados Unidos había avanzado junto a los aliados para que el régimen hiciera lo que dijeron que iban a hacer y que ahora lo han echado para atrás básicamente es que no quieren cumplir con lo de Barbados y esto ya no es un asunto de que cómo van ellos a bypasear las sanciones sino que ahora mismo se ha estado hablando que parece que hay unos planes de parte de la Venezuela de Nicolás Maduro para poder seguir con una serie de evasión de sanciones como si fuera ya una especie de postura del Estado venezolano y todo esto es porque Nicolás Maduro como no ha querido cumplir con el tratado de los Barbados y hacen otras acciones las transnacionales petroleras de gas y de oro que habían iniciado con Venezuela ahora están tratando de hablar con Washington a ver qué otras cosas se puede hacer entonces a lo que vamos es que es una bola de nieve que no solamente va directo a Nicolás Maduro sino que también va a muchos empresarios estamos hablando de miles de millones de dólares es cierto que la mayoría de esa plata de petróleo no le llega realmente a Nicolás Maduro porque un tercio se tiene que ir en pagar lo que se debe o un poco más el otro tercio que es el que podrían quizás utilizar es el que le llega un poco al gobierno para pagar cierto tipo de cosas y el otro tercio tendría que ir para otro tipo de gastos el asunto es que en este momento no se ha podido y lo que están haciendo es que a través de Alexap lo que quieren hacer es impulsar negocios con Bielorrusia con India con Kuwait con Qatar para poder tratar de que este petróleo que todavía reciben porque si no se sigue la deuda también y lo poquito que recibían verdad lo poquito y lo poquito que recibe el régimen para poder todavía hacerle cara a eso de lo contrario se va a destruir más de lo que está la industria petrolera de Venezuela y eso da mucha pena incluso para nosotros que somos de acá de América Central que hemos visto con mucha admiración en otros muchos años atrás la Venezuela tan potencial con tanto petróleo que tienen y ahora viene Guyana un pequeño país pobre que de la nada ahora tiene el récord de unos gastos y de posibles ingresos brutos para este año que son casi de 5 mil y pico de millones de dólares algo histórico entonces cada vez Nicolás Maduro va quedando mal y ya hemos dicho que él no puede echarle la culpa siempre a los Estados Unidos por estas sanciones porque esto va desde antes y es verdad cada vez hay menos jóvenes que recuerdan realmente lo que está pasando o sea ellos han nacido y tienen ya 20 22 años y nacieron en esta dictadura y por supuesto que siempre habrá un pequeñito grupito que se puede dejar engañar porque así es pues siempre va a haber gente pues que cree que todavía que la tierra es plana por decirlo pero lo que estamos viendo es que Petro la verdad es que él siempre ha dicho que gracias a la Corte Internacional de los Derechos Humanos fue que le pudieron restablecer sus derechos políticos cuando fue inhabilitado y él dice que gracias a eso pudo ser presidente ahora así mismo con qué cara va a decir que no o sí claro es lo mismo a María Corina Machado le están privando sus derechos políticos y no se espera que Petro diga nada sino que actúe eso es lo más importante Venezuela sería el proveedor más seguro y más cercano según lo que han dicho algunos analistas verdad que supuestamente María Corina no vale más que el crudo que necesita Estados Unidos esto se lo dijo Marco Rubio hace tiempo ya y se lo ha dicho a otros congresistas o sea no se confunda con esa parte lo que sí es verdad es que no se quiere una competencia desleal no se quiere que esto se lo regalen a Irán cuando le perteneces al pueblo venezolano y no es para que se lo den tampoco a un dictador como Nicolás Maduro es lo mismo en Panamá no le iban a dar el canal de Panamá a un dictador se lo tenían que dar a una democracia y así es como se debe hacer así que por ahora viene ahora una vía diferente así como Nicolás Maduro dijo que todo iba a ser que ellos iban a ganar a las buenas o a las malas ahora viene lo que sería amenazas chantajes también en contra del régimen de Nicolás Maduro porque han desconocido el compromiso que firmaron por unas elecciones libres y limpias en el acuerdo de Barbados y que dejaban no dijeron que iban a ponerle trabas no no iba a haber ningún tipo de trabas para que cada partido pusiera a su propio candidato y no lo están cumpliendo díganos usted que opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!